La Crianza de Camélidos Sudamericanos La Crianza de Camélidos Sudamericanos Es un producto muy apreciado por la industria textil, por su suavidad, brillo, resistencia y características termoestáticas. No obstante, la ausencia de programas de mejora genética han provocado un deterioro de la calidad de la fibra de estos animales. En relación al aspecto reproductivo, las alpacas tienen una tasa de gestación muy baja, un prolongado periodo de gestación, una estación reproductiva muy corta y su primer parto se produce a los tres años. Su vida reproductiva es de siete años en promedio. Por ello, solamente producen entre cuatro y cinco crías. Los sistemas de manejo en las comunidades campesinas alpaqueras se basan en esquemas tradicionales, prescindiendo en muchos casos de una programación de apareamientos. En tal sentido, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INEA, en convenio con el Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura, IVITA, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conociendo esta problemática, a partir del 2004, iniciaron trabajos de investigación en biotecnología reproductiva en el Centro de Investigación y Reproducción Animal de INEA, en Quinsachata, a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en la zona agroecológica Puna Seca, en la región Puno. Asimismo, en los últimos dos años, el Programa Nacional de Innovación en Camélidos de INEA ha desarrollado protocolos de transferencia de embriones, que por los resultados obtenidos, serán alternativas consideradas en el desarrollo de planes y programas de mejora genética de alpacas y llamas, facilitando la multiplicación con características deseables. Este trabajo se empezó seleccionando alpacas hembras donadoras, con características genotípicas deseables, con un rango de edad comprendido entre 4 y 8 años, y seleccionadas en base a sus antecedentes de fertilidad. Estos animales fueron alimentados con pastos naturales y recibieron un complemento alimenticio de heno de avena. Todas presentaron actividad ovárica y su condición corporal comprendida entre 3 y 4, considerando una escala de 0 a 5. Como receptoras, fueron seleccionadas llamas madres en base a su habilidad maternal y antecedentes de fertilidad. Las condiciones de alimentación y manejo fueron similares a las de las alpacas donadoras. Las alpacas donadoras fueron sometidas a un proceso de superestimulación de ovarios a través de un protocolo utilizando hormonas específicas. La fecundación de hembras superestimuladas se realizó 8 días después de iniciado el protocolo de superestimulación, mediante la monta natural, utilizando machos seleccionados de probada fertilidad. Asimismo, las llamas receptoras fueron sometidas a un proceso de sincronización en el tiempo, de tal forma que coincida el momento de la recuperación de los embriones con la transferencia de los mismos. La recuperación de los embriones se realizó por un proceso no quirúrgico a los 7 días de efectuada la monta o la inseminación artificial de las donadoras. La manipulación y evaluación de los embriones se realiza lo más rápido posible, aproximadamente en dos horas, en estricta esterilidad, con el fin de trasladarlos a un medio de mantenimiento adecuado. La clasificación de los embriones se efectúa en base a su aspecto morfológico. La transferencia de embriones a las hembras receptoras se realizó depositando el embrión en la porción craneal del cuerno uterino, guiado por el tacto a través del recto, similar a la inseminación artificial. Mediante esta técnica, se ha logrado obtener por primera vez en el mundo crías de alpacas, de vientres de llamas, demostrando que esta tecnología es viable en los camélidos domésticos y que debe ser aplicada en los centros de mejoramiento genético para acelerar la multiplicación de los animales de alto valor. Este es uno de los aportes del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, a la conservación y preservación de nuestra biodiversidad, herencia de nuestros antepasados. INIA, ciencia y tecnología, al servicio del desarrollo agrario del país. INIA, ciencia y tecnología, al servicio del desarrollo agrario del país. INIA, ciencia y tecnología, al servicio del desarrollo agrario del país. Gracias.